La justicia debe seguir adelante con la investigación y efectivamente si el doctor Fernández es culpable, tendrá que pagar por lo que hizo y apelamos a que eso sea así, que la justicia efectivamente investigue y lleve a la Argentina a un lugar de mayor justicia y en este caso, bueno, tanta propaganda se le ha hecho y tantos millones y millones y millones de dólares hemos gastado todos los argentinos en políticas de género que van desde el Ministerio de las Mujeres hasta tantas otras cuestiones que parecían que eran fundamentales y necesarias para que este tipo de cuestiones no ocurran. Si es que han ocurrido, la verdad es que lo único que demuestran es que se utilizó a la mujer para hacer grandes negocios y para hacer política, para crear empleo público y para simplemente hacerse recursos del Estado. Si esto por supuesto fue así. Los videos del despacho presidencial, en el caso de que efectivamente hayan sido así, la verdad es que es un tema de la justicia que tenía que investigar, si fue así es absolutamente detestable, solo por una cuestión de respetar las instituciones, la investidura presidencial. Bueno, el vocero Adolí recién. Suave. Bueno, un poco dijo lo esperable también, ¿no? Y también calculo que... Investigue la justicia. Pero, ¿qué puede decir un funcionario público? O sea, está bien, este gobierno nos caracteriza que dice mucho más de lo que uno puede esperar, pero en este caso es un tema realmente, realmente muy delicado y es un tema muy grave, por eso tiene tanta repercusión incluso a nivel internacional. Tenés dos temas conectados. Tenés la causa de corrupción de los seguros, que hay que investigarla, no hay que olvidarse, porque no sea cuestión que los golpes... Claro. Eclipsen los seguros. Eclipsen los seguros. Porque la causa de los seguros, hay prueba, hay que investigarla y es un escándalo en sí mismo. Y tenés el caso de los golpes a Fabiola. Son dos hechos distintos que tendrían que tener dos investigaciones muy profundas. Eso va a ocurrir en breve. Estamos en vivo con Marcos Barroca en la casa de Alberto Fernández. Me corrijo, la casa que le prestan, le regalan, le dan a Alberto Fernández porque es un departamento que no es de su propiedad. ¿El expresidente se declara insolvente? No, no, insolvente no se declara. Él dice que su patrimonio es muy acotado. No declara propiedades. Tiene su auto viejo, no declara propiedades. Él se fue al gobierno diciendo que no robó, a diferencia de otros. Se refería a Cristina Kirchner. Sí. Bueno. Ahora, ¿esta situación favorece o perjudica al kirchnerismo? No. Qué difícil. Mirá, en principio lo perjudica al kirchnerismo. Para mí lo perjudica al kirchnerismo. El kirchnerismo va a intentar descargar todo en Alberto Fernández. Pero no olvides que cuando fue el escándalo de los bolsos, pensamos que el kirchnerismo, que los bolsos de López, que el kirchnerismo... Era una causa definitiva. Era un antes y un después. Terminaba con un modo de hacer política en el país. Y después el kirchnerismo hizo una magia, lo pusieron a Alberto Fernández candidato, y vino Alberto Fernández candidato. Sí. Es decir, nada fue más visual que los bolsos de López en un convento enterrándolos. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Dio la vuelta al mundo esa imagen, como ahora Fabiola. Fue brutal, fue brutal esa imagen. Y sin embargo, ganó la elección presidencial. Sí, sí, sí. Es decir, que en la Argentina... Nunca se sabe. ...a veces hay una cierta amnesia. El kirchnerismo o algún peronismo puede hacer una magia y te colocan un candidato. Es surrealista realmente, ¿no? Es muy insólito que lo evidente no sea tal y que lo ridículo pueda suceder. Porque cuando, y nosotros esto lo hablamos mucho, cuando quisieron poner a Alberto Fernández de candidato, había editorialistas muy importantes diciendo Alberto no es igual que Cristina, es mejor. Totalmente. Vino para ser mejor. Totalmente, Adrián. ¿Estamos de acuerdo? Y hace muy bien en su callar lo quienes vendían el Alberto moderado. Entonces, en de NUMO... Acordate de las encuestas y los números de imagen de Alberto Fernández en pandemia. 80 arriba, 80 por favor. ¿Te acordás lo que era? 70, 80. Bueno, y esto es un poco el relato, ¿no? De una trayectoria política que termina en un escándalo. Una trayectoria de muchos años jefe de campaña. Él era el jefe de campaña de Cristina. Él fue jefe de campaña. Había comenzado siendo superintendente de seguros de la Nación. Es decir, los que controlaron los seguros. Y vos fijate que comienza en ese punto la carrera y termina siendo investigado en el tema que él más conoce, la causa de los seguros, ¿no? Seguro. Capicúa. Capicúa. Lo encumbra y lo derrumba. Sí, yo justamente a esta aparición le pondría a Capicúa en términos suaves o le pondría la hipocresía al poder. Perfecto. Del encuentro total en la pandemia. Nos encerró a todos en la pandemia y él hacía la fiesta de olivos, se reunía con chicas. No importa si se llama tan amable patinato porque hay un listado enorme de mujeres que se sospecha que se reunieron con él. Pero todo esto pasaba en ámbitos oficiales. En medio de una restricción increíble como nunca la vivimos por la pandemia. De crear el Ministerio de la Mujer a la foto de su ex pareja golpeada. Es Capicúa, ¿no? ¿Cómo terminó? Bueno. Es decir, de alguna manera terminó recreándose en lo que él mismo decía haber promovido. Bueno. Y cabriolas también desde algunos organismos, de algunas cuestiones de defensa del feminismo, hay cabriolas en las cuales terminan criticando a mi ley. O sea, no importa cómo es, el culpable es mi ley. O terminan diciendo que la verdadera víctima de violencia de género es Cristina. Sí, sí. Bueno, eso lo dijeron. O sea, ahí no hay nada que... Uno prefiere cuando... Hay que separar los hechos. Claro. Cuando tal claridad, mi ley puede tener sus defectos, puede tener una política acertada y puede tener una política desacertada y podemos criticarlo o no criticarlo. Pero acá estamos hablando del kirchnerismo, de Alberto y del candidato que puso Cristina. Sí, y lo que es importante es que cada calificación que hacen exfuncionarios, funcionarios, dirigentes políticos, veamos cuál fue su correlato en los hechos. O sea, si Alberto Fernández le dice a un colega nuestro, a mí me estaré extorsionado, él al otro día, que se supo de lo de Fabiola, tendría que haber llegado a Comoropi, o la quiero denunciar una extorsión. Y acá están las pruebas. Esto, esto, esto. Eso no está. Eso no está. Él está en el departamento, acompañado por su hermano, por otra gente de su entorno más cercano, pero todavía no radicó ninguna denuncia. Bueno, ahí estamos en vivo. Mirá, en la casa de Fernández, ese es el departamento que no le pertenece. La seguridad de Alberto Fernández es medular. La seguridad del expresidente Alberto Fernández es clave. Entendemos que tuvo un desborde emocional el fin de semana. Hay un rumor que indica que solicitó alguna asistencia médica. Esto nunca ha sido corroborado. Pero la seguridad, la custodia de ese edificio y de la integridad de Alberto Fernández es clave, más allá de una cuestión de vida, por una cuestión institucional de la República Argentina. 12 y cuarto. Hacemos la pausa.